Estrella ninja de papel. Materiales. Dos hojas blancas o de colores. Estrella ninja de papel. Lo mismo hacemos con la otra hoja. Lo mismo hacemos con la otra hoja. Si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta. Lo mismo hacemos con la otra hoja. 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 Lo mismo hacemos con la otra hoja.